Even you don't love me now Stay with me, never go away Voy tranquilo, sin respetar al irrespetuoso Que habla de respeto, hipócrita, así venenoso No soy de los que guarda la fe dentro de un cajón Yo prefiero dormirme con un caño y no con un cañón En el salón de mi conciencia hay miles de escaleras En zigzag y un zigzag detrás de ahí me esperan Abre la ventana antes que las piernas, nena Que cuando el pene se marcha deja mucho más que pena De veras que la suerte siempre te acompaña Y nada pasará solo porque eres tú Si la muerte huele la sobreconfianza Pregúntale al de la cicatriz en la cara O algún chofer de turbús, voy tranquilo Sin nada que perder porque solo el tiempo es mío El resto se lo debo al R.A.P. y le sonrío Pero no muestro los dientes y los perros siempre se defienden Solo si es que amenazados se sienten Tranquilo Escuchando los susurros del que habla sobre mí cuando yo no miro Tranquilo Navegando y liberando peces de la red que los atrapa al perderse en este río Tranquilo Evitando los reojos de los hijos de los hijos de mis hijos cada vez que rimo Tranquilo 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 Haciendo lo mío con los míos Dilo que quieras pero Solo decirlo en una pista no te hace más rapero Primero no es creerse el primero Primero es ver y vivir lo bueno y lo malo de lo Más crudo sendero Solo quiero una tarde con buena vista en la ventana Porque Windows no te enseña nada chateando en la gama Chato de las caras chuto Ase a la malla choco de frente al chaquetero Y sus patrañas varias que no engañan Tranquilo Saco filo al lápiz grafito Un silbato y un escrito que bendicen al maldito Dame el micro Que lo bebo por litro exploto Como un intro y exporto Cortometrajes que sacaron gritos terroríficos De los que no entienden que hacer música real Es un proceso clínico Y no hay espacio pa' los cínicos Que se crean dioses y son mitos Tu voz rara no supera al asesino del flow mítico Tranquilo Escuchando los susurros del que habla sobre mí Cuando yo no miro Tranquilo Navegando y liberando peces de la red Que los atrapa al perderse en este río Tranquilo Evitando los reojos de los hijos De los hijos de mis hijos cada vez que rimo Tranquilo Haciendo lo mío con los míos Tranquilo Gracias.